Debo despertar Yo, pizza, el M Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo mío en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice solo a Bondi 2B Antes de que me llame el Gonza era fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Y se honora la J mi nombre Y mis valores me curren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Y se honora la J mi nombre Y mis valores me curren la espalda Me escló flow, estilos y conceptos Lo pasa plata y me pone contento Está esperado aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Oralero Castinga te canta Y tú beso hasta el camino me ha pillado Los flow no se desgatan Entre caídas y astucia Me hice capita de industria Y otras parecen de gangsta Money maker Hit maker Punga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien es la última Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Dice honor a la J mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Yo No soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos un paso sabiendo por lo que pase Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso Vi como lloró mamá angustiada Por no haberse rescatado De puñal que me clavaron en mis ojos Ahora, por sacos se me miran de reojos Porque lo logrante de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande Por eso... Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a las gotas mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a las gotas mi nombre Y mis valores me cubren las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a las gotas mi nombre Y los valores me cubren la espalda Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese as Pero tuya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese as Pero tuya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Tengo el peso de miñera en el barrio de colgante Por eso no hay espacio para la chain de diamante Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico Por eso conozco más rastrero que cantante Apenas tengo 16 Pero sé bien que los momentos más felices Que pasen nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo Pero aún no vida el suelo Y menos jugar en pata Perdóname mami No siempre fui sincero Quería ser perfecto Ni que ando con una folly Perdóname mami No creo en lo correcto Sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese as Pero tuya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese as Pero tuya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el mic Y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese as Pero tuya lo siempre Y ahora estoy en el mic Mi amor solo pido paz mental Porque estoy perdiendo la fe No me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro Me hace mal y juro Que estoy perdiendo la fe No me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte Para amarte y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste baby No estoy bien baby No estoy bien baby Fuiste mala baby No soy eterno baby Me mentiste baby No estoy bien baby Fuiste mala baby No soy eterno baby Sinceramente apaga el wifi No quiero escucharte En este estado No puedo contestar Confío en usted Pero no es lo que no puedo ver Y disocio de la realidad No estoy tan loco mai Quiero entenderte mai Pero son las culpables De mi dudar al mirarte Inseguridad por tu antes Y tu ahora Miro tu rostro Y dudo si te conozco Como yo pensaba Tengo ese monstruo Que me dice que hay otro Enfrente de mi cara Y también ese ángel Que sabe en el fondo Que bonos o malas Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste baby No estoy bien baby Fuiste mala baby Yo soy eterno baby Lo soy eterno baby Me mentiste baby No estoy bien baby Fuiste mala baby Lo soy eterno baby Pronto llegará el día de mi suerte Ya que antes de mi muerte te juro que mi suerte cambiará Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste, yeah Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Rhyna, mis manos si cansan se levantan Y el mano muestra cómo cambian Aldana llorando en mi show Abrazos que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Mi perra, rata, larvas Pero mi intestino mejor ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Unos cuantos guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Unos cuantos guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Me cansé Odio tantas preguntas Cambié Pero no me disgustan Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces Oh gloria y hasta nunca Me cansé Odio tantas preguntas Cambié Pero no me disgustan Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces Oh gloria y hasta nunca Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando tiendo a estar contento Y gané plata Perdí tiempo May Sé que a veces soy molesto Intenso De el amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Gané plata Perdí tiempo No me gusta el party Picho sonido Estoy bien conmigo Solo conmigo Para qué quiero cien amigos Globalizo hermano Conocido Vente, oculté y admití Probé y consumí Pero al día lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí Pero sí Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hacen mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salí, ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé a quien supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero Y menos donde la realidad les asusta Y si da miedo Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mi pie Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí Máy pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí Bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz En el mí Que tomando tres hundis Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño Si eres todavía lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salgarita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Y hasta quien supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Tal vez Que esté bien Gracias.